Felices, yo creo que cada quien tiene un hobby de raro, algo que le emociona en la vida, especialmente a mi me emociona lo que es la tecnología, la computación, el internet y todo eso, ¿verdad? Entonces, cuando escuchamos este proyecto, especialmente con los de computación, hablábamos acerca de la importancia de las tecnologías de la información, y Pazún, como alguna vez decía Jorge, es un pueblo muy desarrollado en ese sentido, la tecnología, somos uno de los pueblos que tiene la tecnología casi que a la mano, ¿verdad? En una cuadra tenemos dos, tres centros de computación, tenemos un parque con wifi gratis, ¿verdad? O sea, se le habla primaria, se le habla a nivel medio y todos ya hablan acerca de internet, o sea, es una herramienta muy, muy importante, que también las comunidades ya lo han sabido adoptar, ¿verdad? Es por eso que la comunidad tiene una necesidad de ver qué puede implementar, y a través de nosotros poder darle una mano Pazún para que también pueda sobresalir adelante. Así que nos sentimos muy contentos, esperando pues de que también pongamos la importancia necesaria a este proyecto que tenemos ahora en la mano. Siéntanse luchosos, el año pasado no tuvimos ningún proyecto tan grande como este, y los de Quinto pues es su última oportunidad, y en Cuarto esperemos en Dios de que el otro año tengamos algún otro proyecto, ¿verdad? Así que los animo a todos, le comentaba yo a aquel que nos viene acompañado en parte de la INE, que es ya casi que un trabajo, ¿verdad? Ya es qué se siente tener un trabajo ya en la vida real, ¿verdad? Eso es a lo más cercano que vamos a llegar en esta ocasión. Así que necesitamos mucha sinceridad y mucha responsabilidad en este trabajo. Y tengamos en cuenta que cuando logremos realizar este proyecto, vamos a poner en alto, primero a nosotros, a nuestras familias, a nuestro querido instituto, y a nuestro querido patrón, ¿verdad, jóvenes? Así que, a echarle ganas, vamos a estar un poquito atarguados en estos días, tanto por este proyecto, tanto por los cursos, por todas las subavias que llevamos, pero se van a dar cuenta que cuando ya quinto de este año que nosotros nos graduemos, nos vamos a sentir muy contentos y realizados con esta actividad. Y a los de cuarto también, que ya el otro año que se van a graduar, ya van a tener una herramienta más para conseguir un trabajo. Así que, nuevamente, muchas gracias, compañeros, ánimos en todo, por favor, el apoyo que sea completo como lo tenemos hasta ahora, y que ojalá que Dios nos ayude en todo este proceso y que todo nos salga bien. Así que, muchas gracias.